Es un gustazo que esté aquí, estamos transmitiendo por Facebook Live, repito, Mercedes Marcó del Pond, recién le decía fuera de micrófono que, muy curiosamente, a lo largo de tantos años tuvimos mucho diálogo telefónico, alguna vez en una transmisión en vivo también estuviste conmigo, pero es la primera vez que estamos así, cara a cara, radiofónicamente Un gusto, para mí también No hace falta mayor presentación sobre la ex titular del Banco Central y una de las redactoras del Plan Fénix de la UBA ¿Cuánto estuviste en el Central? ¿2009 hasta...? Casi cuatro años, estuve desde principios del 2010, febrero del 2010, que fue todo el lío del pago de reservas, ¿se acuerdan? Cuando se había trincherado, redrado en el Banco Central, hasta noviembre del 2013 Voy a tomarme de algo que señalaba en el editorial de hoy para conocer tu posición y desde ahí proyectar seguramente buena parte de lo que puede ser el diálogo Este desastre es producto de un efecto buscado No estoy hablando de manga de sádicos, ni siquiera sino de una política muy concreta que, entre otras cosas, y no la menor ha buscado rebajar, hachar el salario argentino en dólares ¿Es producto de una impericia fenomenal? ¿O es producto de la articulación entre ambos factores? Y sea cual fuere la respuesta, dos ¿Tiene sentido esa discusión? No creo que tenga sentido Vos sabés que es una discusión que está muy instalada Son los hijos de su madre, vinieron a hacer esto, se les escapó la tortuga En realidad, yo creo que lo importante para tener en cuenta, a mi juicio, humildemente, dos cosas Uno yo creo que es un proyecto político que es refundacional, que aspiraba a tener y aspira a tener una raíz más refundacional de la Argentina para modificar lo que vos bien planteás, la relación entre el capital y el trabajo en la Argentina Pero creo que ellos venían para hacer las cosas más de largo plazo Y lo cierto es que uno anticipaba que estos modelos económicos siempre terminan en lo que está terminando y con una crisis más temprano que tarde Creo que ellos hicieron un pésimo diagnóstico, un pésimo diagnóstico del contexto internacional que quizás es el dato adicional a lo que vos planteabas Ellos realmente, porque vienen con una posición ideológica muy dogmática creo que nos están haciendo una lectura de lo que está pasando en este mundo de globalización financiera que lo que está pasando con este proceso de desglobalización comercial que se está dando con este creciente proteccionismo, con esta salida Quiero decir, yo siempre hago la relación de lo que le pasó a Menem en sus primeros años con la convertibilidad, los años más expansivos del Menemismo 90, 95 90 hasta el Tequila Con lo que ellos creían, tomando las mismas decisiones de política sin la caja de conversión que quizás iba a pasar lo mismo Y la verdad que en los primeros años del Menemismo el contexto internacional era totalmente distinto no solamente porque la economía global crecía a otro ritmo no solamente porque la tasa de interés bajaba y no subía porque había otra relación de los precios internacionales porque Brasil crecía sino porque realmente el proceso de deterioro regional y de desaceleración en América Latina es algo que también le impacta a la economía argentina particularmente con el fenómeno de Brasil entonces me parece que volviendo a lo que vos planteabas uno se podría pasar horas lo que creo que frente a esta aceleración de la crisis que también tiene mucho de torpeza y de mal manejo ahora estoy viendo que estos dogmas con los que había planteado en su momento Sturzeneg de implantar un régimen de metas de inflación y que no se podía meter en el mercado de cambios y que no podía manejar la tasa de interés ahora están revisándolo, reculando en chancletas en algo que pareciera más consistente pero que creo que llega tarde pero entonces la conclusión sería que no estamos ante una derecha lúcida no, no estamos ante una derecha lúcida mira, esta es otra buena yo la vez pasada en una discusión así con economistas algunos más que tienen más historia y que estudian más la historia económica argentina decían, bueno, uno tiene que pensar si estos no van a ser lo mismo que hicieron la derecha lúcida, ¿no? de la década del 30 cuando frente a la crisis mundial ellos tuvieron enorme pragmatismo para mantener la gobernabilidad, digamos y ahí fue cuando se pensaron en la Argentina se hizo el control de cambios se pusieron retenciones se creó el Banco Central el Banco Central lo creó la derecha en la Argentina en el año 1935 entonces yo me preguntaba bueno, ¿van a reaccionar? ¿van a reaccionar en el sentido de fijarse lo que está ocurriendo que es donde más están teniendo problemas? que es la fuga de capitales ¿van a regular la fuga de capitales? ¿sí? porque yo recién leía los puntos que planteaba la CGT y descubro con alegría que han metido el tema de la fuga que hoy es el principal talón de Aquiles que tiene este modelo económico porque la verdad es que la restricción externa o sea, la falta de dólares y estas presiones cambiarias que no pueden contener está vinculada fundamentalmente a que todo el ahorro se está dolarizando y se está yendo ¿sí? y que toda la deuda los 15 mil millones que ya nos prestó que nos prestó el fondo hace tres meses todos se fugaron virtualmente y que los próximos 15 y los próximos 20 por eso tiemblo tiemblo frente a la posibilidad de que el fondo le amplíe la cuota y además le anticipe como lo del 20 y 21 ¿no? decime Mercedes ¿les puede salir bien? esa yo creo que tiene mucho apoyo internacional tiene mucho apoyo de los Estados Unidos que le amplíen la cuota sería para ellos un dato favorable porque ya con los 50 mil no le alcanza cuando uno mira la dinámica de la necesidad de dólares para pagar deuda para bancar la fuga están haciendo lo de siempre la recesión hace el trabajo sucio porque te achica el déficit en cuenta corriente que quiere decir que vas a importar menos vas a tener más saldos exportables la gente con esta evaluación se va a ir menos a Miami ahí van a achicar un poquito pero vos tenés el tema de lo que es la cuenta capital que es los ahorros que se analizan que todavía tenés los plazos fijos tenés una partecita elevada tenés estas famosas lecap que alargaron un poco el plazo de vencimiento están desarmando el monstruo de las de las de las famosas será para ciertos circuitos para lecap son las por acá bueno las lecap son es un título es una letra capital es una letra es una letra del tesoro capitalizable le han puesto este nombre que han extendido un poco el plazo el primer vencimiento es en enero del año que viene están pagando una tasa del 50% que recorre en el mundo que si recorre en el mundo a los bancos le dan con las LELIC que son es otra letra para los bancos le dan el 60% a los privados le dan este 50% no existe en el mundo y entonces se pusieron contentos esta semana porque se tranquilizó todo un poco pero que a fuerza de que de que están entrando nuevamente algunos dólares para especular ahora eso es pan para hoy y hambre para mañana y mientras tanto la contracara son los datos de la economía real de la desocupación de la pobreza ¿qué pensás que tienen en la cabeza? ¿tirar con esto hasta 2019 elecciones incluidas? si tienen pensado con esto y le están pidiendo le están pidiendo a la comunidad financiera internacional que los banquen un tiempo más mientras hacen este ajuste a ver esto puede cerrar un poco más por el sector externo digamos por la insuficiencia de dólares porque la verdad que una economía que no crece o que cae no importa entonces no es esto no es una no hay ninguna posibilidad de que frente a una reactivación de la economía no vuelva a aparecer una enorme restricción externa ahora agudizada porque vas a tener una deuda que va a ser la falta de los dólares para sostenerlo y ellos lo que pasa es que mucha gente no entiende que el componente de lo importado en la economía argentina y más cuando estás creciendo como ocurrió durante el kirchnerismo llega un momento que no lo podés sostener a mí me parece que a veces faltan ejemplificaciones acerca de eso a la gente le cuesta entendernos esta mesa este micrófono este procesador son dólares así es porque no si no está la cosa viste de vivir con lo nuestro porque quién dio algún dólar de ustedes a veces falta explicación en ese aspecto y falta explicación también con un tema que yo veo que es muy tabú todavía que es el tema de che de Jax que los grandes se están fugando pero los chiquitos de Jax que compren dólares eso también hasta todos tienen un canuto en dólares cómo le vas a decir eso a la clase media que no puede comprar dólares Mercedes ni lo menciones más y en realidad esta cosa de derecho constitucional casi a comprar dólares si uno también lo explica dice que la economía argentina genuinamente no genera dólares sino es a través de la exportación de lo que sustituye de importaciones si entra algo de la buena inversión de riesgo del resto del mundo sino cada dólar que se compra para meter en el colchón mandar una cuenta suiza a un país fiscal cada dólar es deuda eso también hay que tenerlo en cuenta porque a veces no se concibe se cree que los bancos por esto este fenómeno de la dolerización de ahorros no la vi en otro lugar del mundo sinceramente no la vi entonces me parece que también tenemos que que se ahorren dólares que se ahorren una moneda que no es la propia los dólares en cualquier país normal se utilizan para hacer estas transacciones con el resto del mundo para una importación para una deuda con las multinacionales transferir utilidades quiero decir esta discusión del dólar está en el centro de todo y lo que yo advierto que es típico además del neoliberalismo es muy jodido del neoliberalismo es que avanza no solamente con estas políticas de ajuste de déficit cero avanza avanza sobre el Estado ¿no? tratando de achicar el Estado y vaciarlo avanza sobre la subjetividad y voy a poner un ejemplo ayer veía en un diario de la City decía a partir de dos pesos uno puede conseguir ahorrar a partir de dos pesos puedes conseguir el 50% o 40% anual de rendimiento ¿cómo? a partir de dos pesos claro vos podés invertir dos pesos y ya con eso podés tener un capital para empezar a tener una ganancia financiera y eso es lo terrible del neoliberalismo el laburante que está perdiendo el trabajo que no llega a mitad de mes para poder parar la olla les están instalando el tema de lo financiero ¿no? esta cosa de la plata dulce que los que somos más viejitos vivimos claramente más viejitas y vos hablás de por ejemplo reintroducir CEPO desde la lógica más elemental ¿quién te vota después? ¿la clase media? por eso te sugieren no hables pero recién estaba escuchando los puntos se decía poner restricciones a la compra de dólares y esto me parece que en paralelo lo que hay que generar es condiciones de ahorro en pesos que garanticen y le mantengan el ahorro a los pequeños sobre todo y medianos ahorristas de la Argentina pero para tener una dimensión del fenómeno el año pasado con toda la furia que se compraron cerca de 48 mil millones de dólares para ahorro fuga atesoramiento como lo que podamos llamar 48 mil millones de dólares que si uno lo compara con la deuda van como la sombra al cuerpo fueron 3 millones 600 mil personas físicas y jurídicas para que tengamos una idea de la proporción de lo que estamos de lo poco democrático que es esta realidad 3 millones 600 mil personas de los más de 40 42 millones de argentinos compraron jugaron etcétera 48 mil millones de dólares 48 mil millones de dólares si voy adaptando y seguimos esta mercedes marcó del ponte y estamos transmitiendo por facebook live las 11 iba a impestar la ex titular del banco central licenciada en economía en la uva acá dice alguna gente que te expresas tan claro que no pareces economista es cierto eso si es una es una buena es un piropo eso lo que pasa es que la gente se olvida que la economía es una maravillosa ciencia social y la han transformado a veces los economistas en una tabla de excel como dicen cualquiera fuera el devenir político incluyendo que que este espanto sea reelecto en 2019 bajo alguna forma que se llame cambiemos o lo que la derecha denomina peronismo racional o su ruta no mucho más que esa el escenario de bomba de deuda que va a permitir o que va a generar seguro el otro día disculpa pero se me acaba de no de ocurrir sino de de aparecer lo que leía creo que fue un forista de página a raíz de un artículo que escribí que dijo para mí ganan en el 2019 y se van antes de 2021 lo que lo que uno volviéndolo al principio si realmente uno piensa que tienen un proyecto más de largo plazo refundacional de desguasamiento del estado de ir contra los estados de las políticas públicas de hacer negocios con los recursos de los recursos públicos de eso se trata en última instancia y la seguridad social es un bocado ahí que están agazapados esperando para poder deglutirlo definitivamente todavía van de a poquito porque no tienen la relación de fuerza no les da la verdad es que nosotros tenemos que trabajar políticamente para que no reelijan en el 2019 esto es una responsabilidad política que a veces veo que la dirigencia no está a la altura de las circunstancias y además tener la claridad a la hora de ver que se decide en cada momento cómo esa decisión estoy hablando de la dirigencia política de los gobernadores de los legisladores va a condicionar al futuro al futuro gobierno y con eso me refiero a esto que vos planteabas que es por ejemplo el presupuesto es el presupuesto va al congreso se vota o no se vota y puede haber algunos cambios de maquillaje es el presupuesto del Fondo Monetario Internacional y si realmente le convalidan este presupuesto el Fondo Monetario Internacional al próximo gobierno del 2019 va a sentar en una relación de fuerzas que es distinta de la que si no le votan el presupuesto me parece que el mensaje político de decir la oposición todavía no decanta cómo va a ser quién va a ser el candidato cómo va a ser ese proyecto pero no queremos este ajuste queremos plantear una convergencia fiscal de otra manera me parece que se está condicionando porque además lo que le habilitan es este pedazo de deuda que vos estás haciendo referencia tanto discutir por qué se achican las partidas de salud de educación de obra pública por qué no se busca recaudar más grabar más a los que menos tienen que va a ser parte de la discusión parlamentaria me parece que también es muy importante decirles a ver muchachos ustedes están tomando deuda para que entre por un lado se fuge por el otro vamos a llegar a nosotros con 50 mil millones seamos generosos si no le amplían más de deuda ni un tornillo que quedó en la Argentina y esa fuga hay que discutirla también en el ámbito del congreso entonces a veces pero vos sabés que va a pasar por el congreso porque la pusilanimidad de los Masa los Schiaretti los Furtudei va a aprobar este presupuesto Mercedes y entonces vas a llegar con algo más que la soga al cuello al año que viene y cualquier ponerle un escenario optimista de retorno de algún tipo de proyecto de orientación popular va a tener que va a tener que sentarse con el fondo a reestructurar la deuda efectivamente hay que tener una fuerza social y política enorme para hacer eso porque vas a tener que reestructurar la deuda que vuelta al cepo querés ponerle yo creo que la propia la propia crisis va a decantar también yo creo que en situaciones ya tan de deterioro social productivo lo que vamos a vivir en el 2019 ya el gobierno mismo las retenciones quien pensaba que el gobierno iba a reimplantar las retenciones apenas 6 meses atrás yo creo que pragmáticamente están reaccionando en algunas cosas y creo que la regulación de eventualmente no poder comprar dólares a partir de 2019 va a pasar a ser abstracta lo que vamos a necesitar es plantear políticas de ingresos sobre todo para los estratos medios bajos una 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 resignación una resignación del gasto público hacia determinados sectores vamos a tener que ver cómo se consiguen recursos fiscales de los sectores más concentrados y lo vos dijiste la palabra mágica es el consenso el consenso social y la legitimidad política que tenga el próximo gobierno por eso es que mi desazón quizás mayor pase por eso porque la verdad que yo lo veo a los movimientos sociales casi a los sindicatos a parte de la alguna parte de la dirigencia empresaria más a la altura de las circunstancias que la dirigencia política y esta cosa de fuerza de abajo hacia arriba me parece que es lo único que nos queda en este momento porque casi forzar e interpelar a la dirigencia política o sea de arriba para abajo no ves casi nada de arriba para abajo veo muy poco muy poco muy poco ¿sabes que pensaba vos sos una técnica sos una economista muy respetada me preguntaba no sé si es ridículo preguntármelo si tuviste o tenés diálogo con alguno de estos tipos con los Frigerio no yo tengo mucho diálogo con mis primas Frigerio que son las hijas de Rogelio Frigerio digamos las tías de Rogelito que están todas muy tristes porque mi tío Rogelio Frigerio se debe estar moviendo en su tumba frente a a lo que es esta a mí me duele cuando escucho y le veo el nombre y el apellido y recuerdo hasta que Rogelio el Tapir tuvo una enfermedad pero recuerdo parte de la discusión de lo que fue el principio del quillerismo recuerdo los 90 contra el menemismo su claridad siempre no hay espacio para discutir el desarrollo en un contexto neoliberal Suárez Lastra mandó la otra vez que en verdad este no es un gobierno neoliberal sino desarrollista no a ver si hay algo que es inconsistente con el con el desarrollo económico es el neoliberalismo el neoliberalismo tengámoslo en claro es una ideología porque siempre las ideologías son funcionales a intereses y el neoliberalismo es funcional desde hace 40 años al interés de los negocios financieros que es hoy por hoy lo que hegemonizan el funcionamiento de la economía mundial por eso me preocupa por eso me preocupa y lo ponía como anecdótico quizás no fui muy elocuente esto que leía en el diario se está tratando de plantear y actuar sobre la subjetividad que lo que pase en el mundo de las finanzas ay respiramos porque el dólar en una semana no aumentó ay me van a pagar el 50 y la verdad es que esa esa locura de que por un lado se estimula la timba financiera y por el otro lado la economía real la producción el empleo avanza la recesión la precarización la desocupación es una es una dicotomía que ya está presente a escala global que estalló con la crisis financiera internacional que nosotros durante 12 años con el kirchnerismo nos mantuvimos muy al margen de esa locura de que las finanzas manejaban todas la verdad que para mí es una de las cosas que más reindico del gobierno de Néstor y de Cristina que pusimos toda la fuerza en privilegiar la producción en la Argentina y no la especulación bueno vuelta a esa esa lógica que además se expresa en otros en otras cosas se expresa que en esta falacia de que vamos a tener déficit cero no vamos a tener déficit cero aunque tengamos déficit primario cero vamos a tener un déficit del sector público de 3.3 puntos del producto que van a ser todos nadie entiende mucho de eso tampoco el déficit del sector público de la Argentina el año que viene de acuerdo a lo que ellos proyectan va a ser de 3,2 el déficit va a ser todo pago de interés de la deuda que va a haber en contrapartida achicamiento del gasto salud en educación en ciencia técnica en obra pública te quedas dos minutos después del informe Mercedes Marcodel Pons cerramos con Mercedes Marcodel Pons con quien seguiríamos largo rato hiciste referencia en una de las respuestas últimas a la hegemonía o dominio del capital financiero de la financierización del capital ese es hoy el gobierno mundial el mundo está en manos de un puñado de multinacionales que que lideran la revolución digital sus transacciones muy por encima de lo que eran los estados nación quienes hay un gobierno hay un señor un mundo porque Macri cuando vos hablabas de la derecha no lúcida que no supo leer las condiciones internacionales bajo las cuales asumía creyó 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 en que el señor mundo los estados unidos los estados nación las corporaciones transnacionales clásicas habrían de festejar y llegarle inversiones que nunca vinieron bueno ese fue el error de diagnóstico de Macri en la parte que le toca de la impericia ahora bien más allá de Macri hay hoy un señor mundo en el capitalismo o el señor mundo es solo el capital financiero el capital financiero ese estado que Stiglitz define también del 1% para el 1% por el 1% que son los que manejan todo fijan las reglas que estalló la crisis y siguió la joda loca en términos de negocios financieros que sigue llegó Trump decía se acabó el neoliberalismo no no se acabó el neoliberalismo porque está protegiendo quizás un poco la producción norteamericana pero en términos de regulación financiera avanzó todavía más yo soy de las que pienso que todavía hay espacios que la vigencia todavía como categoría histórica es de los estados nación creo que hay espacios para plantearse políticas que vayan a contrapelo de esta lógica tan perversa por eso reivindico tanto las decisiones que tomaron Néstor y Cristina en términos de recuperar capacidad soberana si hay una palabra y además yo lo viví estando en el Banco Central yo viví tener capacidad soberana para decir sobre la tasa de interés y el tipo de cambio ahora que se necesitan regulaciones claro que se necesitan regulaciones por eso cuando uno mira lo que hizo Martínez de Hoz cuando se inserta prematuramente en esto que fue después la globalización financiera hegemónica fue la desregulación financiera la desregulación de la cuenta de capital ingreso y salida de capitales la desregulación cambiaria y la apertura comercial Cabal hizo lo mismo Menem hizo lo mismo y de alguna manera el kirchnerismo fue en contra de esa lógica cuando puso controles al ingreso de capitales especulativos cuando el no al alca cuando recuperó la seguridad social los fondos de la seguridad social quiero decir ampliamos capacidad soberana quizás se nos escapó la tortuga en la transformación más estructural de industrialización y nos reapareció el problema de la restricción externa por esto que exportamos en eso se nos escapó la tortuga yo creo que sí exportamos todavía muchos bienes primarios pero viene Macri y reinstalga todos estos pilares entonces para discutir el 2019 hay que discutir que tenemos que volver a plantear dentro de los pocos grados de libertad que vamos a tener reglas de juego que privilegen a la producción sobre la especulación y eso requiere desandar entonces todo este desmantelamiento de regulaciones que ha hecho el Macri cuando vos por ejemplo presidías el banco central ya que lo mencionaste y esta sí es la última y me tomo de esto dentro de los límites que tenemos o teníamos ¿qué te podías permitir y qué no? técnicamente expresado ¿qué me podía permitir y qué no? ¿qué te podías permitir respecto del movimiento de capitales de restricciones y qué límites tenías? bueno tenía el límite objetivo sobre todo a partir del año 2011 cuando empezaron a faltar dólares en la economía argentina cuando se decide poner la regulación es porque cambiaron los precios internacionales y empezamos a tener desequilibrio de lo que es la cuenta corriente y ahí entonces apareció la necesidad de fijar las prioridades veníamos pagando deuda con las reservas y de repente las reservas ya no podían seguir creciendo entonces teníamos que pasar a otra discusión de cómo conseguían buscábamos financiamiento internacional esto hay que decirlo también teníamos que salir a buscar ahorro pero para qué para privilegiar la cuestión productiva no la especulativa entonces me podía permitir por ejemplo en el 2012 cuando cambiamos la carta orgánica decirle a los bancos que tenían que prestarle a la producción que tenían que prestar una parte de sus depósitos de todos los argentinos a las pymes le me podía permitir porque cambiamos la carta orgánica decirle que no podían cobrar más de tal tasa de interés me podía permitir decirles que le íbamos a poner un colchón de capital por lo cual no podían reinvertir porque en este contexto tan difícil tenía que estar más capitalizados el sistema bancario y así que este gobierno recibió no solamente un país desendeudado sino un sistema financiero absolutamente sólido capitalizado líquido que es una de las grandes fortalezas que todavía tenemos y esperemos que este avance digamos de esta lógica perversa de la fuga y del endeudamiento no dañe también al sistema financiero gracias Mercedes un placer enorme lo ratifico Mercedes Marcó del Ponta por Marca